Si has llegado hasta aquí es porque ya conoces los detalles del Congreso Internacional Montessori. Como sabes, vas a poder disfrutar de las ponencias de nuestros expertos entre los días 26 y 30 de septiembre. Cada día emitiremos de forma completamente gratuita seis de las ponencias de nuestros expertos para que tú puedas verlas desde cualquier parte del mundo y simplemente desde tu casa sin tener que desplazarte. Pero me gustaría hablarte de una nueva oportunidad para que disfrutes de esta experiencia de aprendizaje de una manera mucho más tranquila y aprovechando al máximo. Se trata del Passe Little. ¿Qué es esto del Passe Little? Bueno, pues muy sencillo. Por un lado es una manera de apoyar el proyecto, un gesto simbólico para que podamos seguir realizando este Congreso año tras año. Y por otro lado te va a permitir diseñar tu propia ruta de aprendizaje. Es decir, cada día no vas a tener que estar pendiente de las ponencias que estamos emitiendo, de las seis ponencias de cada día, pendiente de la agenda de si te vas a perder alguna de las que más te interesan o no, sino que durante todos los días de emisión del Congreso tú vas a tener acceso a todas las ponencias. Para que así te crees tu propia agenda, te asegures de no perderte todo este contenido de valor que vamos a compartir de una trentena de expertos internacionales, en el mundo, nada más y nada menos. El Passe Little tiene un precio muy accesible, de verdad es una manera de apoyar también este proyecto, creo que es muy accesible a todos y además no solamente eso, es que a partir del 1 de noviembre vas a poder disfrutar de muchos bonos y material extra, algunos contenidos en el Passe Premium que los dejamos también para el Passe Little. Solamente el valor de estos bonos, ya te lo aseguro, supera con creces este valor del Passe Little. Así que me gustaría que pudieras aprovechar la oportunidad, eso sí, las plazas de este Passe son limitadas, así que ojalá llegues a tiempo y disfrutes al máximo de este Congreso. Nos encantará celebrar contigo el Día Internacional de la Paz.